Hola, me llamo Jessica Marino Mendoza y vivo aquí en Chicaguasla y soy triqui. Este es mi pueblo. Lo rojo que ves son las mujeres vestidas con su huipil triqui. Todas tenemos el nuestro. En día de plaza, todo el pueblo se pinda de rojo. Lindo se ve. Señoras. Muchachas. Niñas grandes. Y niñas chiquitas como mi hermanita. Así vamos a la escuela, siempre vestidas con el huipil. Las mamás nos hacen nuestro huipil hasta que aprendemos a tejer para poder de grandes hacernos el nuestro. Mi mamá ya me está enseñando cómo se teje. Yo ya quiero aprender. Vamos a su casa de mi prima Sonia. Su mamá le está enseñando a tejer un huipil. Estamos aquí con mamá para que nos enseñe a tejer un huipil en el telar de cintura. Todas las tejedoras tienen que ser unas buenas sumadoras. Un buen huipil es como un 10 en la clase de matemáticas. ¿Sabes por qué? Porque para hacer cada figurita hay que contar los hilos que se amarran y los que se dejan en cada vuelta. Bien difícil. Sumas y restas. Y además, falta que te diga que todos los huipiles tienen su significado. Mi cabeza es el sol. Los que tengo en el cuello son sus rayos. Estos que tengo acá son los arcoíris que salen del sol. Esta es la figura madre, la más difícil de hacer. Y la forma de arriba y de abajo son el movimiento. Todo el huipil es una metamorfosis de la oruga a la mariposa. Sí, mira. Todo lo rojo es la oruga. Y la figura del centro, la mariposa. Como las mariposas son diferentes, pues las figuras también. Mi mamá nos va a explicar algunas. Y eso es este, le dicen el jarro, la figura de esquina. Estos son los pinos, cortilla de elote, pájaros, figura inclinada, mariposa. Abajo se llega lo blanco, la muerte. Pero, ¿viste? Ahí no acaba. Vuelve la oruga y la mariposa. El huipil está lleno de vida. Por eso se ve tan bonito. Además es calientito. Y de todo lo que tengo, mi huipil es lo que más quiero.